¡Gracias! ¡Gracias! Música Afortunado pa' los amores, le son en duda, puesta serán atras En una tronca pa' dar la vuelta de un vestidito pa' no salir a bailar Ya me despido, luce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo noche en el borrán Música 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 Música